Se pronostica que la onda de calor se mantendrá en el occidente, centro, oriente, sur y sureste de México, con temperaturas superiores a 35 grados Celsius en 22 entidades del país, probablemente superando los 45 grados Celsius en zonas de Campeche, Tabasco y Yucatán. Las condiciones serán generadas por un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera, temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius se prevén en zonas de Chiapas, Guerrero, Jalisco, Sur de Morelos, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, suroeste de Puebla, Quintana Roo y Veracruz, y de 35 a 40 grados Celsius en Colima, suroeste del Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, suroeste de Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas. En contraste, se estiman temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados Celsius en las sierras de Chihuahua y Durango. Por otro lado, se pronostica que el frente frío número 51 originará viento con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y probables tolvaneras en Chihuahua y Sonora y rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en zonas de Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. La masa de aire frío que lo acompaña provocará descenso de las temperaturas máximas en el noroeste de México. Se prevén lluvias con intervalos de chubascos en Chiapas, Oaxaca y Veracruz y lluvias aisladas en Baja California, Campeche, Puebla y Tabasco, así como viento con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Baja California, Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas. Para el Valle de México se pronostica cielo despejado por la mañana, incremento de nublados por la tarde y viento del suroeste de 10 a 25 kilómetros por hora. Con rachas de 40 kilómetros por hora en la Ciudad de México se pronostica temperatura máxima de 30 a 32 grados Celsius y mínima de 15 a 17 grados Celsius, mientras que en el Estado de México se prevé temperatura máxima de 26 a 28 grados Celsius y mínima de 5 a 7 grados Celsius. En la península de Baja California se prevé cielo medio nublado y viento del noroeste de 20 a 35 kilómetros por hora. Se espera ambiente templado en Baja California y cálido en Baja California Sur. Las previsiones meteorológicas para el Pacífico Norte son cielo despejado la mayor parte del día, viento del oeste y noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora y ambiente cálido en Sinaloa. Se estima para el Pacífico Centro cielo despejado con incremento de nublados por la tarde, ambiente muy caluroso y viento del oeste de 15 a 30 kilómetros por hora. El pronóstico para el Pacífico Sur es cielo nublado por la tarde, ambiente muy caluroso y viento de dirección variable de 20 a 30 kilómetros por hora. Para la región del Golfo de México se prevé ambiente muy caluroso, viento del este y noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora y cielo medio nublado con incremento de nubosidad por la tarde en Veracruz. En la península de Yucatán se espera ambiente muy caluroso, viento del este y noroeste de 20 a 35 kilómetros por hora y cielo despejado la mayor parte del día con incremento de nublados por la tarde en Campeche. Las condiciones atmosféricas para los estados que conforman la Mesa del Norte son ambiente cálido y cielo despejado durante el día y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora. Finalmente, para la Mesa Central se pronostica cielo despejado por la mañana, incremento de nublados, ambiente caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día